Pesazo de Díaz, lo tiene Curicó, valor en área chica, peligro para la Católica, está remate, lo tiene Curicó, está abajo, gol, gol, remate abajo, rebotó, se salva Curicó otra vez, gol, le deja sin ninguna opción, mira la edición, algo tapada. De Sebastián Sáez, cómo llega, cómo triangula, la idea básica, cómo anticipa. Gracias por ver el video.